Miren, cuando tenemos un estudio de caos-efectos tenemos una población inicial en el tiempo 0 y una población final en el tiempo 2 Y ya sabemos en los anteriores modelos que tenemos una variable x y una variable y, variable independiente y variable dependiente La variable dependiente o y es el variable x La variable y dependiente que es el x puede ser un modelo más matemático de por ejemplo 4x3 más 3x2 menos 16x más 4x3 Por decir, entonces establecemos su relación entre las variables Pero cuando ya tenemos el efecto del tiempo en un diseño prospectivo o retrospectivo Recién tenemos un componente adicional que es la variación respecto al tiempo O sea, la derivada del f de x Cuando hablamos que mi función inicial se mide en el tiempo Estamos hablando de la derivada de la función respecto al tiempo O sea, ya no sería el mismo 4x3 más 5x2 más 2x menos 10 Le aplicamos su derivada Y aplicar la derivada sabemos que el exponente baja al numerador a multiplicar Le damos un número al exponente Y ya no quedaría el número inicial sino a multiplicado el exponente por el número inicial de la variable Y luego el exponente baja en 1 En el segundo componente igual y en el tercero igual Y desaparece la constante que es el número solo Bueno, y el modelo matemático es haciendo una derivada Una primera derivada Si agregamos otra variable temporal vamos a generar una segunda derivada Y así sucesivamente Pero en este caso vamos a explicarlo en el diseño probablemente dicho en la matemática Tenemos una población mutua Esta población tenemos con la causa Por ejemplo, decide fumar Una vez que ha evolucionado a través del tiempo Y ya tenemos los individuos Puede que estos individuos ya no tengan la causa Es más, de repente ya no la tienen Porque ya los tengan vitalizados, ya están enfermos No, acá fumar, acá ya nota la causa Y evalúo subsecuentemente que le pasó A lo mejor ni el cáncer de pulmón Aquí tenemos un primer grupo que no le hago nada Tenemos que tener dos elementos sin la causa Y evaluamos posteriormente También no van a ganar la causa Y si les apareció la causa Lo retiro ¿Ok? Acá tenemos el grupo sin la causa Y vamos a evaluar a ver si desarrollaron cáncer de pulmón En el efecto Entonces este es un diseño de causa-efecto Pero donde interviene el tiempo Y el tiempo es una variable que contiene la función en pdx En una derivada Es un modelo que agrega al final el tiempo Y de acuerdo a ese modelo de derivadas Ya para trabajar el tiempo dentro del diseño de investigación Estamos con el primer diseño de elección Y el diseño de casos y controles ¿Qué es el diseño de casos y controles? Es un diseño que parte del efecto muy presente a la causa del pasado Por ejemplo Tenemos aquí casos que tenemos controles Acá tenemos como casos los que tienen cáncer de pulmón Estas personas tienen cáncer de pulmón Sacó una muestra representativa de esta población que tiene cáncer de pulmón Y evaluó su causalidad en el pasado Y voy a ver si estuvieron expuestos o no al hecho de fumar ¿Ok? Luego tenemos un grupo control Hoy en día que no tiene cáncer de pulmón Elegimos una muestra representativa Y evaluamos en el pasado Si estuvieron expuestos o no a fumar A consumir cigarrillos Por lo tanto Queremos demostrar si fumar cigarrillos ocasiona cáncer de pulmón Pero acá partimos del efecto muy presente a la causa del pasado Por lo tanto Un diseño del tipo caso control Es un diseño explicativo Retrospectivo Comparativo Longitudinal Proyecto ¿Ok? La combinación justo de los tipos que había yo analizado Entonces Es un diseño de casos y controles En donde establece e incorpora el tiempo Por lo tanto tengo que derivar Mi función inicial de causalidad Que se establecería solo para un diseño correlacional Y cuando la derivo Incorporo la variable tiempo Porque es la variación de la función Respecto al tiempo O sea Voy a incorporar el tiempo de causalidad Para que madure y tenga el efecto En mi variable de tiempo Entonces ¿A qué concluyo con esto? Existen diseños de perspectiva histórica Y los diseños de perspectiva histórica Es donde interviene el tiempo En dicha variación Tenemos el pasado Tenemos el presente Tenemos el futuro Si tenemos El presente Podemos coger una muestra de manipulación Y ver su causa en el pasado Y tenemos también un grupo control Que no tenga el efecto Y vamos a ver su causa en el pasado O podemos tener Una población que no fue en el pasado Que tenga una causa Y evolución Y ver su evolución Si en el presente ocasiona un efecto O podemos tener un grupo Que no tuvo la causa en el pasado A ver si en la actualidad Presentó ese efecto Entonces el diseño de perspectiva histórica Que combina los casos y controles Y las cohortes Puede trabajar Efecto en el presente A causa en el pasado O causa en el presente Efecto en el futuro Entonces la expresión clara De la perspectiva histórica Es el modelo Que voy a preguntar a continuación Empezamos con el ejemplo Del estudio de una sola cohorte El estudio de una sola cohorte Obviamente la cohorte Es una evolución De causa en el presente Efecto en el futuro El modelo tradicional Sería que el presente Como una población Erijo una muestra Una población Pero que ya existía en el pasado ¿Ok? Como una población Que hoy en día Represente una causa Naturalmente Y evalúo su seguimiento En el futuro A ver cuál es su efecto Por ejemplo Hoy en día Le le H1N1 a alguien Yo no voy a infectar Naturalmente le le H1N1 Hoy en día Le 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 SIDA a alguien Yo no voy a infectar Naturalmente tiene SIDA Hoy en día Lleva su curso De metodología y de investigación Como en todas las universidades Naturalmente No lo obligo a llevar Entonces reciben Un entrenamiento De compensación Una enfermedad Y evolucionan A través del tiempo Evalúo Un último dimension Haciendo un seguimiento Para evaluar en el futuro Cuál fue su consecuencia Cuál fue su consecuencia Entonces Pero el estudio de una cohorte Sirve para pregrado Sirve para estudiantes Que les van a arrobar En un pregrado En maestría Y en doctorado Ya podemos hablar De varias cohortes En este diseño De varias cohortes Tenemos La población Existe en el pasado Una población Tiene la causa Otra población No tiene la causa Esta población Tiene la chingucuña Esta población No tiene la chingucuña Esta población Tiene cólera Esta población No tiene cólera Esta población Tiene un método Tradicional Que estudia En su universidad Para formarse A ver Es de aprender No lo voy a aplicar Experimentalmente Lo visible De forma natural Ok Esta población Fuma Esta población No fuma Y voy a evaluar A través del tiempo Seleccionando De esa población Una muestra representativa Este grupo No tiene la causa O sea No tiene ninguna causa De la que estamos hablando Y lo elijo De forma representativa Y le hago seguimientos Tanto al que tuvo la causa Como al que no tuvo la causa Lo sigo en el futuro Y voy a ver Su efecto A ver si a estos que fumaron Les dio cáncer de pulmón Y el grupo control Que no fumaron A ver si en el futuro Como unir en mediciones O no Les va a dar cáncer de pulmón Y eso señores Es el resumen De los trabajos De tipo Explicativos